Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos al concierto de flamenco y poesía, poemas de Miguel Oscar Menaza, que es nuestro capitán y esa poesía nos lleva hacia universos infinitos. A la guitarra, Kepa Ríos, nos invitamos con la colaboración especial del maestro Julio Tirado, al tapón peruano, muchas gracias maestro por acompañarnos, y a la voz Virginia Valdominos, el ángel gitano, que le pone voz en esta ocasión a los poemas de Miguel Oscar Menaza. Empezamos con un boburrí de fandangos que se titula Sin Buscar Sentidos. Sin Buscar Sentidos Sin Buscar Sentidos A veces no se puede vivir Muy treacostumbrado A la carroña Vuelo sin olfato Perdiendo el rumbo Lo único de entre jugos Jugos como vertientes de orejato Contra los ojos Contra los ojos malheridos Contra los ojos desvariados La soledad me tiende Sus redes de brocato Me repito Me repito Me repito Un hombre solo no es un hombre Un hombre solo no es un hombre Me abro la boca hambriento Sin saber por qué Sin saber por qué Me toca este camino Sin saber por qué Me toca este camino Sin saber por qué No es un hombre solo no es un hombre No es un hombre solo no es un hombre Sin saber por qué En la boca En la boca En la boca Un hombre solo no es un hombre Fantasivo Un hombre solo no es un hombre Estrita En la boca Me adoro acostumbrado a vivir empecinadamente la poesía. Amo en general los silencios, las frusquedades, los silencios. Entendido en catástrofes, nazco entre lo que se desmorona. Piedras, antílopes caídos, tigres como llamas de seda. Llamas, piedras y entre los desperdicios siempre encuentro una flor. Una simple delicadeza para el alma. Volando entre galaxias de nuevos pensamientos. Mi vida se llenó de malos pasos. Normal, normal, no pude nunca. Normal, normal, no pude nunca. Soy una promesa y el diente posterior de la nada. La poderosa serpiente que le da vida a Dios. Veneno y fe, veneno y fe, y antílopes caídos, y antílopes caídos. Y corales y negruras y tiempos de paz. Los hombres van y vienen, recuerdan y olvidan. Panes y recuerdos, me repito a cada instante. Panes y recuerdos, tuvimos todos. Panes y recuerdos, cuando partí de mi ciudad, lo sabía todo y lo olvidé. Lo sabía todo y lo olvidé, viajó sin rumbo, porque olvidé el destino del hombre. Tanta muerte y tanta locura, tanta soledad. Mejor viajar sin rumbo, mejor detenerse, donde nadie se detiene. Cielo hay, en todas direcciones. Fui un perro, lo sé, buscando en la basura un pedazo de carne. Y, sin embargo, extranjero y feliz, quiero para mí lo que me corresponda. Orgulloso de mis defectos, soy un pavo real, sorprendido por sus colores. Hasta aquí, amante de las virtudes de nosotros, quedé sensible al asco. Pico, picoteo todo buscando el sabor deseado, y el sabor deseado está en mí. Normal, normal, eso no pude nunca. Alcanzo las primeras arenas a fuerza de coraje, no huyo del mar, lo abandono, incendio el mar. Abro caminos en los pantanos. Busco entre las piedras un destino, mejor no tener nada, mejor andar por la vida. Como si el mundo nos perteneciase, pisar aquí y allá, quedarse siempre en el mismo sitio. Y volar, y volar, y volar, y volar. Busco entre las piedras un destino, mejor andar por la vida. Busco entre las piedras un destino, mejor andar por la vida. ¿Eh? Dame tu pan. Vale. Esas. Perfecto. Cerquilla en el 4. ¿En el 4? Sí. Yo tengo aquí en el 4, pero no sé. Sí. Es una bulería. Ahora vamos con una bulería de Madrid. Una bulería de aquí. De Madrid. De aquí en al lado. De la placita de Cristino Martos. Eso. Eso. Vamos ya. Maestro. Maestro Julio Tirado al cajón. Muchas gracias, maestro. Y enorme gracias al poeta Miguel Oscar Menaza por mirarnos en el camino de la luz, en el camino de la poesía. Vamos ya. 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 Que se escuche hasta Millionen. Que se escuche hasta en la china. ¡Viva! 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 Y mi alegría era darte mi carne, darte mi carne, y mi sangre te contaba mis sueños, y mi sangre te contaba mis sueños. Dame tu de hacer y yo te vendía tu libertad, dame mi libertad y yo preguntaba por el de hacer, dame tu propio ser, el verdadero. Y yo me puse cuatro patas, dame tuyo ese que no te sirve para nada, dame tuyo ese que no te sirve para nada. Entonces yo te dije, amor mío, devuélvemelo todo, yo no puedo. Dame tuyo ese que no te sirve para nada, dame tuyo ese que no te sirve para nada. Dame tuyo ese que no te sirve para nada, dame tuyo ese que no te sirve para nada. Oye, ya queda cinco más, dos más... Preciosa, ¿eh? Preciosa. Bueno, a ver, son menos diez... ¿Cómo? Son menos diez, cantamos dos más. Sí. por ejemplo cantamos a mí la poesía me lo permite todo y dónde estará el amor son dos bulerías ahora, dónde estará el amor es rumba cuál me ha dicho primero la poesía me lo permite todo estás una señora bulería ojalá, ojalá dónde era la poesía la poesía, pues no tengo nada debe ser al dos a mí la poesía me lo permite todo en el tres qué tal amigos, cómo van les está gustando qué bonito como se que se mete en el alma qué tal qué tal ¡Gracias! 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 Adelante, Cati Deseosa de mí Joven siempre joven a mi lado Desequilibrada Y hasta torpe de tanta juventud, baila conmigo por primera vez la música que bailará los siglos de enero. Y hasta torpe de tanta juventud, baila conmigo por primera vez la música que bailará los siglos de enero. El hit del verano, ¿dónde estará el amor? ¿Ustedes lo saben? ¿Se lo han preguntado alguna vez? Seguro que lo andan buscando, lo andan buscando por ahí como locos. ¿Y no saben qué amor? ¿Dónde estará el amor? Pues aquí está, en el teatrillo de un vocero. Señoras y señores, no lo busquen más. Escuchen esta bella canción. ¿Cuántas veces dibujé la esquina donde nunca llegaste? Y te busqué por los salones y fui ladrón para buscarte entre las sombras y hubiera sido capaz de matar. Si alguien me hubiese dicho que en ese gesto te encontraba, fui solo y fui mucho. El amor, ¿dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor? ¡Ay, el amor! ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará? Todos los cuerpos fueron investigados, palmo a palmo. Todas las máscaras fueron arrasadas para buscarte en el centro de la verba y tampoco estabas. ¡Ay, el amor! ¡Ay, el amor! ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor? ¡Ay, el amor! ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará? Te busqué entre los pobres Entre las espesas capas del dolor Entre trañas y sucios alcoholes En el propio asco de la vida Después no te busqué más Te encontré otras palabras El amor, ay, el amor No te busqué más Encontré otras palabras El amor, ay, el amor No te busqué más Encontré otras palabras Encontré otras palabras Encontré otras palabras Eso, muchas gracias queridos amigos por acompañarnos en esta tarde de domingo, muchas gracias Kepa Ríos, gracias especiales al maestro Julio Tirado, muchas gracias, es un honor y nos despedimos hasta la próxima semana y ahora no se vayan porque llegan los poetas despiertos en acción. En breves instantes aquí en la Televisión Española, Grupo Cero, muchas gracias. Gracias, chao. Gracias. Bravo, bravo.